¿Qué tal? Muy buenos días y en Imagen Espectáculos, Guillermo del Toro sigue dando de qué hablar y no sólo con la forma del agua, ahora también con la forma de la piñata. Y es que el propietario de una tienda de piñatas en Reynosa, Tamaulipas, tuvo la genial idea de crear con papel al ganador del Oscar. Como una forma de rendir homenaje, el artesano elaboró la piñata que muestra la figura de del Toro con un Oscar y presenta además una figura del moncito, como se refirió el artesano, al personaje principal de la película ganadora La Forma del Agua. Ojo, esta piñata sólo será de exhibición y no está a la venta.